y y todos terminamos en paz además de eso tampoco yo estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo con todos los típicos están demandando a todos los típicos están haciendo la vida inclusive con todos los típicos especialmente a la vieja fecha que es una señora que merece todo el respeto ya que es una un icono no vuelve a tocar nunca han subido un tema de nunca lo va a tocar yo lo que hice fue subir a un escenario en vivo con José El Calvo todos los artistas que que uno va a una a su fiesta no es muy difícil como artista que vea uno en una fiesta pues no lo llame a cantar uno como cantante como artista y están tocando cualquier cosa musical no le mete mano porque uno es músico y artista y sabe líder 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 recientemente el chaval de la bachata fue descargado de una demanda usted el segundo que mensaje le envía en este momento antón antony santo a lo demás altita que pueden desfilar por la demanda a que ya que las obras musicales son tan importantes y son historia para el país que mensaje que seguir trabajando en lo nuestro no trabajar nosotros nuestra música porque déjame decirte que también aparecen muchas personas que lo que andan en búsqueda y andan acá atrás de hacerle daño a los a los autistas especialmente los autistas americanos si tú puedes ver en este país donde se están viendo más esas cosas y es por eso porque hay muchísimas personas que andan que no quieren trabajar y que andan detrás de uno no quieren dar un golpe de cara te dice usted muy bien gracias la decisión del tribunal la decisión del tribunal qué le parece y por qué no llegó al fondo de la demanda bueno lo que ocurre que eso fue un incidente muy especial que se le lanzó a la acusación del ministerio público es un incidente que no se ha ejercitado mucho en este país porque generalmente quienes actúan con querellas y actorías civiles como consecuencia de la muerte del fallecimiento del titular de un derecho es poco común la ley de derechos de autor la ley 65 aparenta una confusión en cuanto a que usted no puede lanzar una querella en nombre de un muerto usted solamente tiene la vía de los civiles pero ellos iban a enfrentar otros escollos porque aquí se planteó un desencadenamiento de unos cinco incidentes en serie y naturalmente lo agarró el primero ellos tenían más incidentes y la misma jueza lo admitió por ejemplo ellos se presentaron aquí como únicos herederos doña Elba Chalú y Julio García siete hijos son ellos mintieron y de los siete vino uno por aquí reconocida por derecho de autor pero no este ministerio público que vino a litigar aquí sino la fiscal patrocino concede en el departamento de derecho de autor que mostró una deficiencia de intelectualidad en cuanto a esa ley ojalá que les sirva de experiencia este fue un ensayo incidental ojalá que les sirva de experiencia para que no reciban querellas de artistas fenecillos